Música 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 Cierca la gente aca porque tienen los bomberos Tienen los bomberos, cierca la gente aca Cierca la gente aca, caigan Que boludín, saliste con la cabeza igual Vos vienen pero de cualquier otro, pero no de vos De lo que hiciste que haga a propósito Tiene bajando? Vamos bajando Fueron pasamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!